En Palenque, aquí con nuestro amigo de siempre, Corbin, con Miguel Ángel Revilla y con Silvio. Son nuestros invitados para mañana y desde la víspera han estado aquí. Corbin está llegando. Somos hispanos, pero también tenemos buenas relaciones con todos los pueblos y con todas las naciones del mundo. Y en especial tenemos una muy buena relación con todos los movimientos progresistas del planeta. Tenemos muy buena relación con el movimiento laborista del Reino Unido. Esto nos identificamos porque los gobiernos progresistas, los gobiernos democráticos, respetan a los migrantes. Respetan el derecho que tenemos todos los seres humanos a buscarnos la vida. Eso es el principal de los derechos humanos. Aquí a México, a Cuba, llegaron en momentos de crisis muchos españoles a buscarse la vida. Aquí salieron adelante. Estados Unidos es un país, es una nación que se convirtió en una potencia por el trabajo, el esfuerzo, la inteligencia de los migrantes. Entonces, quienes son de América Latina, del Caribe, en el Reino Unido, son nuestros hermanos. Y ahora van a tener los ingleses la oportunidad, espero yo, lo deseo con todo mi corazón, con toda mi alma, de que tengan a un primer ministro como Corbyn. Yo no sé cómo estén las leyes, pero todavía no soy formalmente presidente de México. Hasta mañana voy a ser presidente constitucional. Por eso me atrevo a decir estas cosas. Ya a partir de mañana tengo que autolimitarme. Pero ahora pues digo lo que pienso y siempre, siempre y siempre he dicho lo que pienso. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues, qué casualidad. Yo creo que Andrés Manuel ha tenido la visión de reunirnos a cuatro personas. Yo a Andrés Manuel lo he conocido hace un año, a Silvio lo he conocido ayer, hoy a Jeremy. Pero él algo hará visto en nuestras maneras de comportarnos en la vida, en nuestra manera de ser, para que nos haya tenido aquí en una especie de cónclave, donde hemos hablado del futuro del mundo, del futuro de la humanidad en unos momentos terribles, donde hace falta gente buena, gente solidaria, gente que apueste por una convivencia pacífica, que esté en contra del militarismo, de la depredación de la ecología. Yo creo que todo eso nos une, aparte de que yo creo que somos gente honrada, gente sensata, con sentido común. Y ha sido un placer convivir aquí en esta chingada, con estas personas. A partir de ahora ya yo creo que nos unirá una amistad permanente y hemos hecho un compromiso, un compromiso. Pero estos cuatro, si ocurre, que ocurrirá, estaremos también en el Reino Unido, en Inglaterra, allí para el día que tú te proclamen primer ministro. Eso deseamos todos. Muchísimas gracias. Estaremos allí. Absolutamente. Cantabria y el Reino Unido, Inglaterra, están nada. Tenemos barcos todos los días y aviones diarios. La unidad del pueblo de los dos países es muy importante. La unidad del todo y el pueblo para los derechos humanos y la justicia para todos es muy importante también. Gracias. Tremendo hablar entre políticos. Yo creo que la lección mejor que me llevo de estos días, de estos tres o cuatro días que hemos estado aquí, es que no hace falta pensar idénticamente en todo. Y que no es malo, incluso, que no pensemos igual de cada cosa. Yo creo que es muy rico que la mente humana sea diversa. Pero también es muy importante respetar lo que piensa el otro. Y que ese principio del respeto ajeno es lo que hace posible eso que llamamos la unidad. Porque si no hubiera diversidad, sería imposible que hubiera unidad. Solo eso. Muy bien. ¿Cómo se nota que eres poeta? Gracias. Gracias, gracias.